Al Señor por la vida del siervo Dios le bendiga Pastor Voy a necesitar un Vamos a ver La mesa la vamos a poner Gloria a Dios Que Dios le bendiga esta noche hermanos y amigos Él es a Palma el que vive y reina para siempre Se llama Jesucristo Pero dele la gloria a Dios Yo sé que tenemos horas cansaditos Pero adore la presencia de Dios Quiero saludar a ese Dios Todopoderoso En el nombre del Señor Jesucristo Y saludar a los pastores Que han sido los medios para estar en este lugar Y también A una persona Que si no fuera por esa persona No estuviera este evento A Don Jonathan Por la oportunidad de predicar la Palabra de Dios Y a todos los que integran Ese canal Y yo sé que hay gente agradecida con Dios Porque lo que Él tiene en su corazón Es agradecimiento a Dios Es agradecimiento a aquel que le permite Ver la misericordia de Dios ¿Cuántos pueden adorar la presencia de Dios esta noche hermanos? Amigos Adore la gloria de Dios Yo sé que tal vez no hablamos el mismo lenguaje Pero dele Palma al que vive Que Dios se lo va a tomar en cuenta en esta hora Su nombre Alabe la gloria a Dios Que Él es poderoso Hermanos Las personas que pasan aquí Dios las bendiga de una forma especial A los pastores Ministros de alabanza Sé que algunos se han ido Pero les bendecimos en el nombre del Señor Quiero bendecir también a las personas de la cocina A las personas que andan recogiendo basura A todas las personas que han traído la silla Un movimiento terrible hermanos Para poderles tener ahí sentaditos Hermanos Creo que ellos se merecen un aplauso también ¿Verdad? Dele esas palmas Hermanos Al Dios de los cielos Es especial estar en este lugar Dios bendiga A mi hermano Guevara El pastor Que también ha sido el canal Mi hermano que está de moderador Me lleno de gozo hermanos He esperado En especial hermanos Saludarles Y a las personas que siguen El canal de El Salvador 4K Yo vi personas ahí diciendo Yo quiero oír la palabra Yo quiero oír la palabra de Dios Porque la alabanza Es para aquel que está en los cielos hermanos Pero la palabra es para la alma Para la vida de aquel Que necesita Y aquí hay muchos necesitados hermanos Yo soy uno de los primeros necesitados Mi nombre no interesa Pero aquí hay un nombre que es sobre todo nombre Se llama Jesucristo Dele la gloria a Dios hermanos Mira Aquí hay una controversia Entre crítica y todo Que por qué nos hizo un baile Y que por qué solo ahora Están haciendo un culto Porque cuando alguien está agradecido Le entregan lo mejor a Dios Tal vez alguien pudo decirle Te puedo ayudar con muchas cosas Pero haz algo Un baile Haz algo Pero quien ha recibido esto Se llama Jesucristo El grande El que es poderoso El que vive El que es real Dele las palmas hermanos Mire Yo le voy a enseñar algo hermanos Las palmas no se le da este borro Las palmas se le dan al que está en los cielos Adore la gloria a Dios Si esto fuera hermanos Un artista mundano La gente se pusiera de pie Aquí le estamos dando la gloria Al que tiene poder Adore la presencia de Dios Que él vive Yo voy a invitarlo Que se ponga de pie Mira Allá hay comida Han repartido de todo Hay juguetes Hay bicicletas Pero estamos de fiesta Pero hay países sufriendo Ucrania Y yo quiero empezar Orando por ellos Ponte de pie Rusia ha presentado un misil Que si lo tira Aún nosotros alcanzamos Yo quiero invitarlo a poner de pie Y que usted entienda Yo no voy a predicar mucho Porque es bien difícil La predica se deja de último Y está bien cansada la gente Pero lo que da vida Se llama Jesús de Nazaret Mi nombre no interesa Aquí hay gente cristiana Y entiende el lenguaje El que estoy hablando hermanos No se queden gustados Mira Este hombre ha sido un canal de bendición Hay gente que tiene casa No porque Él ama y soba La basama Yo quiero adorar la presencia de Dios Alguien puede adorar la gloria Hay gente que tiene este hecho Porque Dios tiene que utilizar a alguien Alguien adora la presencia de Dios Ama y soba La basama Yo vine a adorar al rey de reyes Y señor del señor Alguien puede adorar la presencia de Dios Dale la palma al que vive Lo siento su gloria O adore su presencia Acérquese un poquito aquí Pasamos un periodo encerrados Y ese periodo Dios me habló a mí Y me dijo Muévete No te quedes callado Me dijo que me moviera a hablar De su palabra Lo que yo puedo Pero Dios utiliza a la gente De distintas maneras Mientras yo estaba en la oficina Orando Y orando a mi Dios Porque no es nada fácil Estar con el temor de la muerte Hermanos Alguien me pasó Algunos fragmentos Cuando andaba a él Llevando algunos alimentos A las personas Necesitadas Pues ese es el Cristo Mira la gente Hay un sin fin Hermano La gente decía ¿Y quién es este? Le llevaron a la cruz Y decían Si tú eres el Hijo de Dios Bájate La gente es insolente La gente dice muchas cosas Mira La gente critica Dice ¿Por qué no hiciste algo distinto? Pero él entiende Creo que tus padres son cristianos Por ahí están los padres Quiero felicitarlos por su hijo Y sus hijos Dele palma a Dios Hermanos Yo voy a leer las palabras de Dios Pero algo me está dando Dios En esta hora Mira hermanos Jesús dijo en una ocasión Ustedes me siguen Porque le doy de altar Yo siento la presencia de Dios En este lugar hermanos Yo espero que me haya venido Solo por la pizza El hombre llamado Jonathan Que Dios utiliza Hoy esta noche Porque él es el canal de bendición Dijo Yo no quiero adorar Un Dios ajeno El primer mandamiento Es adorar Al Dios de los cielos Lo que eres Lo que sos Y lo que vas a seguir viendo Porque este es el principio De las cosas Que Dios puede usar Tu vida Tus amigos Todas las personas Dios tiene algo especial Y grande Y poderoso Y es su misericordia Decía yo Que hay que orar Por Ucrania Pontele pie Hay gente llorando Hermanos Comenzaron los ataques Y hay gente muriendo Más nosotros Estamos esperando Que nos regalen Una bicicleta Y a eso Demos de gracia Yo subí en la página El spot Que ellos hicieron El Salvador 4K Culto de acción Me gracias Alguien entiende Esa palabra Aquí no se le está Agradeciendo al hombre Se le está agradeciendo El que es poderoso Al que nos formó Al que nos dio vida 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 Somos un poco de tierra Pero alguien Sopla en nosotros Y nos dio vida Desde el vientre De tu madre De tu familia Amas Soja la basada Adora la presencia De Dios Que él es poderoso Hay gente Que lo admira A él Y vamos a orar Con esa gente Que está también En la transmisión Yo quiero que Tú levantes la mano En un acto profético Hermanos Levanta tus manos Dile Señor Ten misericordia De nosotros Primeramente Alabe la presencia De Dios Yo quiero que Usted entienda Hermanos En Israel Cuando son atacados Hay alarmas Que suenan Y ellos Están preparados Para ir a sus búnkeres Y meterse El búnker Que tenemos nosotros Se llama Jesús de Nazaret Por eso Alguien Adora la presencia De Dios Con su gente Alguien Adora la gloria De Dios Alguien puede Orar su nombre Yo siento Poder de Dios Levanta tus manos Por Ucrania En esta hora Jesús Te pedimos la paz Por el mundo entero Dios amado Especialmente Ucrania Y Rusia Padre Detenglos Que tu mano De misericordia La Biblia dice Que una blanda Respuesta Placa a la ira Los que están Con Él Saben que no solo Es un líder Que también Es un consejero ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué estás En problemas? Ese es el Cristo Que nos usa De distintas maneras Porque Él Es especial Y tiene una esposa Grande en esta hora Él es maravilloso Él está aquí Levanta tus manos Adora la presencia De Dios Adora la presencia De Dios Yo solo puedo decirte Que desde el vientre De tu madre Dios te hizo Un líder Te hizo un líder Aunque has sufrido Porque lo que estás viendo Nunca Lo esperaste Pero adentro Había algo Que te decía Porque lo que has Alcanzado No es solamente Por los hombres Porque toda gracia Y toda autoridad Es dado De los cielos Porque hay cosas Que haces En el secreto Y maizó A la vasalla Que aún más A ellos Les exhorta Y dicen No digan nada De eso De que Que Dios Recompense Y que Dios Haga las cosas Ama y amas Ama Yo bendigo Tu simiente Tu familia Tus hijos Tu casa Tu mesa Bendigo Aquellos Que están contigo En esta hora Algunos no tenían Casa Pero hoy tienen Casa Ponte de pie Dile a Dios Gracias Dios está aquí En este lugar Hermanos Su presencia Su gloria Es tan poderosa Lo siento La gloria de Dios Levanta más Este claro Cierro Dios te bendiga Gracias Por tu amabilidad Gracias 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 Mi Señor Es yo Gracias 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 Señor Quiero que usted lo levante también Aleluya, dígale gracias 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 Sí Señor, dale la gloria a Dios Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Ofertas pudieron arder Pero Dios recibe Esta adoración en esta hora Padre Mira que hombre ha servido de bendiciones No es que te echan dos flores Porque no le conozco Ni le he visto ni el canal Si yo preguntaba ¿Y quiénes son? Pero Dios no solo te va a usar de esta manera Sino que va a cambiar las cosas Y va a cambiar el rumbo Tienes autoridad para poderlo hacer Pero acércate más a mí Toma y amas O alabas Oh Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí hermanos Jesús está aquí Alguien adora la presencia de Dios Aquí hay pastores involucrados en este asunto Alguien va a adorar la gloria de Dios Allá vaya donde Jesús llamaba Transformaba las cosas El ambiente se cambió aquí No porque el salvador Cuatro padres van levantando la adoración Sino porque hay un rey de reyes El señor de señores Y todos se lo debemos a él Alguien puede dar un gloria a Dios Yo no voy a predicar mucho Vamos a la escritura Gracias Déjame darte un abrazo ¡Aleluya! 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 segundo libro de Samuel Jesús está aquí yo siento una presencia de Dios hermanos Jesús está aquí Jesús está aquí cuando Jesús llegaba a un lugar las cosas cambiaban porque tú te vas a volver y después van a estar las preocupaciones pero Dios quiere que te vuelvas con él dentro de tu corazón se llama Jesús de Nazaret Jesús está aquí segundo libro de Samuel capítulo 9 hermanos leemos la palabra de Dios de la siguiente manera dijo David ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Yonatán y había un siervo de la casa de Saúl que se llama Siba el cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo eres tú Siba y él respondió tu siervo el rey el rey le dijo no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Yonatán lisiado de los pies entonces el rey le preguntó donde está y Siba respondió al rey y aquí está en la casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar y vino Mefiboset hijo de Yonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro se hizo reverencia y dijo David Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Yonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo quien es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor padre gracias por tu amor y por tu misericordia bendícenos en esta noche señor tu gracia está aquí amén y amén hermano sentadito déme unos 15 minutos hermano para que la misericordia de Dios nos alcance a nosotros hermano en el teclado tú haz lo que Dios te ha enseñado a ti esa gracia en tus manos yo quiero hablar bajo un pensamiento y este es misericordia de Dios yo quiero que usted repita esa palabra misericordia de Dios allá allá atrás tal vez hermano está cansado amigo yo quiero que usted diga esas palabras misericordia de Dios fuerte misericordia de Dios la misericordia es la disposición compadecerse de los sufrimientos y miseria ajena manifiesta en amabilidad asistencia al necesitado especialmente en el perdón y la reconciliación es más que un sentimiento de simpatía es una práctica o un principio bíblico divino yo quiero hablar de la misericordia de Dios hermanos cuán grande es el amor de Cristo hermanos la Biblia dice de tal manera amor Dios al mundo que envió a su hijo a morir a la cruz del Calvario por amor a la humanidad hermanos los tiempos son difíciles y las cosas se están cambiando pero también está cambiando el corazón de la gente y se va a acercar al que hace misericordia por eso en el pensamiento de estos jóvenes estaba dale la gloria y la honra al que vive alguien puede darle palmas al que tiene poder dale la gloria a Dios que le hace poderoso es su nombre él hace misericordia voy a parafrasearte la palabra unos segundos me pivocé me pivocé pareciera que la vida no era nada fácil para él me pivocé era hijo de Jonathan Saúl su padre el rey quiere decir que es de sangre de rey del Ignate su padre heredaría heredaría a Jonathan y Jonathan heredaría a mi vivocé el rey no quiere decir que iba a ser rey pero acontece algo como aconteció a tu vida o a mi vida y es que tenía cinco años cuando le traen una noticia que mataron a su padre y mataron a su abuelo y la nodriza aquella que no cuidaba para guardarlo porque se había dado ley que le quitaran la vida a ellos la nodriza lo toma y lo quiere proteger pareciera que la vida es dura el niño tenía cinco años y sale corriendo y en lo que va corriendo se le calle y queda lisiado para siempre y no termina ahí la situación sino que es llevado a una ciudad llamada Lubebar eso significa dolor miseria tristeza oscuridad soledad desesperanza y un estado espiritual de los despojados de la fe hay algo especial que Dios quiere hacer también hermanos esa ciudad se conoce como Debir este era un lugar sin condiciones para vivir dignamente o humanamente hermanos era un desierto era una miseria no había nada pero cuando Dios te va a invitar a la mesa cuando Dios va a hacer algo en tu vida hay algo sobrenatural que pasa en los seres humanos y es que cuando David se acuerda de su amigo Don Jonathan alguien habla de la presencia de Dios dijo grandemente es la misericordia de Jehová aún queda alguien de la casa de Saúl que yo haga misericordia lisiado sin sabor sin nada pero lo llevaron a la casa del Rey alguien puede adorar la gloria de Dios lo llevaron a comer a la mesa del Rey alguien puede adorar la misericordia de Dios y dice que le devolvieron toda la pertenencia de su abuelo y de su padre alguien puede adorar su nombre yo siento a Dios aquí hermanos yo siento la presencia de Dios aquí hermanos lisiado desamparado pero hay uno que siempre hace misericordia a la mesa del Rey fue a la mesa del Rey para comer después perteneció a la realeza lo que Dios quiere es ayudarte tal vez alguien te mandó al destierro tal vez alguien te está señalando pero dile diablo mentiroso ahora me paro porque alguien me llamó amigo fueron invitados a la mesa del Rey alguien puede adorar la gloria de Dios denle palma a Dios que Él vive tú no lo entiendes pero alaba la presencia de Dios que Él tiene poder muchos tienen sueños pero se están poniendo difícil las cosas pero hay alguien que hace misericordia de Dios los hombres no hacen misericordia pero Dios sí hace misericordia la Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos la Escritura dice que el justo por la fe vivirá y los compañeros de Don Jonathan han llevado a veces como tristeza cuando a la gente se le quiere dar algo pero quiere más a la gente no se conforma no se conforma y le da tristeza porque no es solo acaparar hermanos es una pista de misericordia y quien no se queda todas las cosas hermanos tiene que haber algo del Espíritu Santo adentro del corazón de alguien alguien puede adorar la gloria de Dios alguien adora la presencia vamos adora la basada adora la gloria de Dios Él quiere hacer por ti ahora esta noche amigo misericordia hay gente que se ha dispuesto a ayudarle a Él también eres parte de la misericordia de Dios tú estás aquí pidiendo misericordia pero no es a los hombres que le vas a hacer señales sino a un Dios que hace misericordia Jesús Jesús es un hombre nombre sobre todo nombre y ante Él se doblará toda rodilla adora la gloria de Dios que Él es poderoso yo siento la presencia de Dios en esta hora hay gente aquí que ha sido cristiana y se ha olvidado del favor de Dios Dios dice que aún hay misericordia aún hay misericordia hermanos de parte de Dios Cristo pronto viene por nosotros si la guerra se les tapa que eso es principio de dolor ya nos vamos de esta tierra la Biblia dice de qué sirve al hombre que ganare todo en esta tierra tuviera fama grandes hombres Maril Monro murió hermanos pidiendo misericordia grandes hombres millonarios altivos con fama la fama no vale de nada hay uno que hace misericordia a veces se ama estaba a punto de accidentar pero no han tenido accidentes porque aunque hay gente que no los mira pero cuando alguien lo ve hace algo que le toca a Dios alguien adora la presencia de Dios y toca el corazón entonces Dios va a actuar alguien puede decir en Cristo hay misericordia alguien puede adorar y entender la palabra de Dios a su nombre mira hay una pelea yo siento una presencia de Dios pero suéltate y la pelea no es con tu cansancio la pelea se da en los aires dice que Él bendice conforme al corazón alguien está contento aquí Dios bendice conforme al corazón Jesús está aquí yo siento una presencia de Dios hermano Cristo está aquí misericordia tal vez te metieron en lo de bar donde habían metido a mi vivo ser hermano yo siento la presencia de Dios hay algunos que miran a don Jonathan como que fuera su padre te lo puedo decir y lo siento en mi espíritu porque Dios siempre va a ser misericordia del hombre Dios nunca lo va a dejar perdido Él dice en su palabra clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces a lo que Dios no le agrada al hombre es el pecado hermano Él ama al pecador pero lo que no le agrada es el pecado y el pecado muchas veces vamos envueltos y criticarnos hermano una lengua que nos mete a problemas hermano hermano la gente si reparte y va y toma fotos le dice no lo haga así para que no lo vean si lo van a dar délo en el secreto pero el que está criticando no se le calle ni me la saliva hermanos yo no sé si usted siente a Dios pero yo siento a Dios en este lugar sacudas el polvo que Cristo está vivo lo apertó el diablo la tumba está vacía Él está vivo vale la gloria de Dios por lo menos esta noche levanta tu madre mejora la presencia de Dios oh bachaba la bachaba corre a los brazos de Cristo antes que sea tarde este trabajo no ha sido nada fácil para que estuviéramos cómodos nosotros hermanos para oír una palabra misericordia tal vez hermanos el diablo ha intentado matarnos destruir y hacer cuantas cosas con nosotros pero Dios rico yo haré misericordia contigo con tus hijos y con los hijos de tus hijos porque yo si yo sufrí yo quiero que mis hijos sean bendecidos yo quiero que mi casa sea bendecida pero tenemos que comenzar oyendo la voz del rey que nos está invitando hay gente que le invita y se queda frustrada sin moverse hermanos nosotros somos provocadores de Dios aquí hay una iglesia hermanos yo sé que hay gente de Dios hermanos no importa en que iglesia te congregas pero si entiendes el lenguaje espiritual dale la gloria y la honra a Dios porque esto no es casualidad ahora es la presencia de Dios esto se llama misericordia de Dios es un hombre amigo que estás en las redes yo oí un comentario que dijo a uno porque se paran porque se levantan dijo uno yo estuve perdido en la droga a punto de quitarme la vida yo quiero ir de ese Dios que hace misericordia hermano cuando el hombre ya está terminado y la droga lo está matando el vicio lo está matando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte manda la vida de Dios viva mientras hay vida y esperanza es necesario levantar nuestra mano y decirle al Señor te necesitamos alguien puede adorar a su nombre esta noche alguien puede adorar a Dios que le venga adore la gloria de Dios adore la gloria de Dios aguante unos segundos hermanos amigo aguanta unos segundos si esto fuera baile hermanos te digo que hasta aquí estuviera bien tu hermano y al que el cuerpo no pudiera pero como el cuchumbeo levanta el carapacho hermanos la gente no quiere entender mira yo conozco al ingeniero serrano yo lo conocí como empleado ahora es dueño de todo esto yo lo conozco yo llegaba a esa tienda a comprar sonido eso se llama misericordia para llevar el pan a casa alguien está entendiendo que Cristo tiene el poder hermanos alguien entiende que Cristo es el que hace misericordia adore la presencia de Dios pero es necesario que el hombre entienda que la misericordia viene de Dios adore la presencia de Dios dele esa palma a Dios dele fuerza adore la gloria de Dios fuerte fuerte el que merece alabanza se llama Jesús de Nazaret cuando hay unos padres que enseñan que hay unos que de arriba viene lo bueno aunque sus hijos estén un poquito afuera siempre van a alcanzar porque eso se llama misericordia eso se llama misericordia yo no conozco la familia pero la familia de don Jonathan son unidos lo siento en mi corazón lo que pasa en el pueblo es que está distraído hermanos odiándose tirándose problemas creyéndose más pastor que otro pastor ya no se quieren llamar pastor ya son profetas ya son hombres de red nombres no 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 mamá yo conozco a uno mi madre y mi padre no supieron leer pero Dios hizo misericordia de mí yo no lo quiero decir por faltancia pero Dios me llevó a una universidad y me sacó adelante y cuando yo me vi en una pantalla graduándome significa misericordia mamá no podía darme nada pero hay uno que es poderoso cuando te enseñas vas a creer en alguien que tiene poder alguien valora la gloria de Dios vaya el primer de la gloria a Dios el que vive ahora es su presencia amamos tu presencia oh Dios ponte de pie porque se llama misericordia ponte de pie que yo estoy terminando quiero bendecir a esa gente que bendice tu vida pero a esa gente que es parte de esta bendición si alguien vino necesitado si alguien está viviendo en lo demás dígale Señor cuál es mi misericordia alguien está viviendo en el dolor alguien está viviendo en la tristeza alguien está viviendo en los problemas de las dificultades tu hijo no te quiere obedecer tu esposo te ha dejado tienes problemas en la colonia tus finanzas van mal pero dice el Señor ven a mí que yo haré misericordia de ti no te tardes en venir lo que yo quiero decir es que yo amo a Cristo ahí está mi esposa ahí están mis cuatro hijos y cuando los veo en la cama sanito sin enfermarse le digo eso se llama misericordia cuando voy al trabajo y regreso y me veo en casa eso se llama misericordia aquí para adorar la presencia de Dios toma fuerte fuerza y ponte de pie ponte de pie que vamos cerrando pero el Espíritu Santo va a ser algo especial vamos muchachos la Biblia dice que cuando David tocaba el alma había algo especial tú empezaste hijo toma el micrófono tenía que haber un adorador tenía que haber un adorador hermanos yo me considero un adorador porque yo he vivido momentos difícil donde todo mundo nos ha abandonado con mi madre y mi padre hemos ido a nuestra familia y no nos han ayudado pero papá y mamá me enseñaron a doblar rodillas a uno que lo saca de lo de bar del dolor de la tristeza de la miseria uno que tiene poder para cambiar las cosas en segundos cuando yo le creo el que cree en el Dios es poderoso de su interior correrán ríos de agua viva alguien está contento esta noche salvación para este vaba y saharau saba lo cierto poder de Dios ahora en la presencia de Dios saba y ama saba oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria ahora avanza sabe lo que se canta allá santo 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 es el Dios todopoderoso eso es lo que dicen los ángeles santo 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 es el Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir el que soy el que hace misericordia la vida yo soy el camino la verdad y la vida se llama Jesús de Nazaret aleluya aquí hay gente aquí hay gente necesitada de Dios yo voy a hacer pasar a las almas véngase mira después creo que van a sortear las bicicletas o no se ni van a hacer más pero hay algo especial alguien va a venir vámonos vámonos sugiere los que están para trabajar los que son cristianos aunque manden la frente vamos por los amigos yo quiero invitar a mi me gustaría que los que están encargados de las cámaras si hay gente allí si hay gente que dice mira la palabra va a ser yo quiero arreglar cuentas con Dios yo quiero arreglar cuentas con Dios ustedes que son seguidores suscriptores es necesario recibir a Cristo ama el soja ama el soja ama el soja tu casa necesita de Dios tu casa tu familia tus hijos ama el soja ama el soja yo quiero invitar a los amigos permítenle a Dios el pastor Giovanni no tiene nada que ver en esto vente tome fuerza vente con tu hijo tú necesitas vente aquellos que necesitan de Dios vamos los amigos los amigos los amigos levántate yo quiero ahora los amigos los amigos alguien quiere misericordia de Dios de Dios los amigos vamos lealtate levántate 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 con tus hijos vente vamos a hablar por tu necesidad no rehusas a Dios vente 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 oh gloria a Dios Los amigos Los amigos Yo quiero invitar A la gente hermanos Que trabaja con Don Jonathan Acérquense Todo lo que son Todo lo que son Y lo que van a seguir siendo es por la misericordia de Dios Acérquense aquí Yo quiero hablar por ustedes Yo quiero hablar por ustedes Yo quiero hablar A que hay gente de Dios, probate la gloria de Dios Los amigos, la iglesia, la iglesia Vente Vamos, vamos Dios es especial Vente, vente, vamos a orar Vamos a orar por las dificultades Vente aquí, mujer, vente Ahí están pasando las gentes Vamos, 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 mira, vienen las almas La iglesia, levántese, levante las manos Levante las manos, mira Vente a la gente, llama, llama, llama Los amigos, vénganse Mira, mira esas lágrimas Ahí están las almas Ellos gritaban la rey Ellos gritaban gloria a Dios Ahí no va a comenzar a suceder Las almas, las almas Vente, 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 varón Ahí hay gente allá atrás Hay gente que le está yendo mal Económica, vente, 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 vente Corra, corra los brazos de Cristo Corra, corra No te quedes aquí, mujer, vente Vente aquí, varón Vente con tu esposa Vente con tu esposa Vente con tu familia Vamos, vente, vente Las almas, las almas Los amigos, corra, corra Si hay amigos en el enemigo Si hay amigos en el canal El Salvador 4K Cristo los ama Cristo los ama Jesús en la respuesta Jesús en la salida Poma ahí y diga Yo quiero arreglar cuentas con Dios Hago las almas, las almas Las almas de los pastores Vente, mujer, por tu niño Vente, vente, vente Vente, jovencita Vamos a orar por tu vida Vente, mujer Necesitamos orar por tu vida Corra, corra los amigos Que hay amigos No te quedes ahí, vamos a orar Vamos a orar por tu vida Cérdense Vente con tus niños Alguien entiende que Dios tiene poder Ahí vienen las almas Ahí atrás Mira, mira Yo quiero, voy terminando Porque esto no es a la fuerza Esto es si lo sientes La Biblia dice Que había una mujer con flujo de sangre Por doce años Y la multitud era grande Pero ella se abrió camino Y fue al maestro y lo tocó Y Jesús dijo Poder ha salido de mí Toca, maco Siga adorando ahí Ciervo, gracias por tu gentileza Aquí está Dios Aquí hay gente necesitada Hay gente en la transmisión Hay gente necesitada Vente Vente, vente, vente Deja que Dios te ayude Deja que Dios te ayude Dios tiene poder Hay personas Que perdieron familia Cuando se puso fuerte Cuando se puso fuerte la pandemia Vente ¿Por qué te has hecho duro? Dios no hizo nada Incorrecto Todo lo hace Especial Dios Los amigos Los amigos Mujer allá atrás Víganse Yo quiero orar por ustedes No se queden ahí Están pasando las almas A la iglesia Siga adorando ahí Yo siento misericordia de Dios Víganse Muchachas Amigos Corran Corran A los pies de Cristo Aquel que se ha quedado En el evangelio Venga Allá atrás hay gente Venga Venga Corra Mira cuántas almas Hermanos Allá hay una gloria de Dios Misericordia se llama Misericordia de Dios Mira las almas Mira las almas Siguen pasando Siguen pasando Esto es lo importante Del evento hermanos Para Dios Dijeron Para Dios Para Dios Entonces las almas Le pertenecen a Dios Aquí no tiene nada que ver El pastor Giovanni Se llama Espíritu Santo Cuando alguien le da libertad Para adorarlo Ama el sol Ahora las ama Comienza a tocar el corazón La palabra de Dios Es vida Allá Vente con tu hijo Vente con tu hijo Aquí hay gente Que también le han dicho Los médicos Que está grave Pasa Pasa El que no crea La palabra Va a creer a la obra Hay milagros hoy Esto es sobrenatural Hermanos Una de las cosas mayores Que está siendo escritas Que hizo el grupo Del canal De este evento Para darle la gloria a Dios Allá hay necesidad Si señor Deja que el Espíritu Santo Mira Pablo iba en la barca Y estaban en problemas No habían visto No habían visto el sol No habían visto su mano Tan siquiera Todos iban con hambre No habían comido Pero vino una palabra De Jehová Para Pablo Y le dijo Cobra ánimo Come Y ve a decirles Pablo se acercó Y le dijo Coma que no han comido Vamos Anímate tú solo Porque nadie Te puede ayudar Se llama Jesús de Nazaret Todavía hay almas Mira Aquí hay gente Que vino Desde las once De la mañana No te vayas Sin nada Tal vez Pedías una bicicleta Pero Dios Te da la salvación Hoy Que te da la salvación Amigo Corre 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 Todavía hay oportunidad Unos segundos más Tenemos alma Hermano Dale la gloria a Dios Todavía hay alma Mujer Vente Quiero orar por tu amiga Vente Vente Quiero orar por ti Cristo te ama Ven Ven Corre Corre Tú tienes necesidad De Cristo Mira Hay algo especial Hay algo especial Que dice que no tengas temor Que Él va a estar contigo ¿Por qué tienes miedo? Vente 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 Estás preocupada Vente Vente Yo no te conozco Pero cuando hay una palabra de ciencia Lo conoce a uno Vente aquí Vente aquí Vente Mira los amigos Mira los amigos Hermanos Vente mujer Estás preocupada ¿Qué va a pasar conmigo? Mira lo que estás diciendo ¿Qué va a pasar conmigo? Vente 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 Dame la oportunidad De orar por ti Amigos Aquí hay gente Que ha viajado de lejos Mira que hay gente Que lo mira Que hay gente Que me marcó a mí Y me dijo Pastor Yo voy a ir allí Me dijo Yo voy a ir a ese evento Donde Dios va a hacer algo especial Y ya lo está haciendo Está sanando Y le está salvando Dale esa palma Al Espíritu Santo Y adora la gloria de Dios Vamos a eso Salmista Adora la gloria de Dios Tu instrumento que suene Ahora los demonios Suben Ahora reprendimos al diablo Ahora tiene que retroceder El infierno El infierno retrocede Ahí están las almas Aba y salva Aba Los problemas Las dificultades Desaparecen Con el poder de la palabra Cristo tiene salvación Vamos, vamos Cierro Ahí, ahí está Ahí está el poder de Dios Mira las almas Mira las almas Aba y salva Dale gloria Dale gloria Este está enfermo Acérdese Cristo vive Cristo vive Hay gente pidiendo oración Por cáncer Hay gente pidiendo oración Por los riñones Hay gente pidiendo misericordia Hermano Amigo Levántate Ven, ven Jesús tiene poder Ahí es lo grande Hoy ama Amba Amba Sal Trae tus niños Trae tus niños Jesús está haciendo misericordia Me vivos Era lisiado De cinco años Pero después danzaba Después daba Grito Y decía Cristo Se roba de los ejércitos Me devolvió todo Lo que el diablo Me había robado Alguien va a pelear Alguien va a pelear Por lo que el diablo Te ha robado Repivoce Samaka Taka 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 Tulema Soha Maya Sama Vamos, vamos El Espíritu Santo Está trabajando Hermanos Cuando el Espíritu Santo Está trabajando Los demonios El mismo infierno Retrocede Mira Si esto fuera un baile Hubiera problemas ya Pero ahorita Lo que hay es paz Y misericordia Está trabajando Venga Vente 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 amigo Vente Vente Vamos a orar por ti Siga pasando Siga pasando Esa persona Que está pidiendo Por sanidad Por sanidad Las salgas Padre ahora Levanta las manos Te haces tiempo todavía Si tu hijo está metido En la pandilla Mujer Ven Ven por él Ven por él Y dile señor Sácalo de la pandilla Ven por tu hijo Mujer No te quedes ahí Ven, ven, ven Yo quiero orar Tú no quieres Que tu hijo perezca Vente aquí Hay gente todavía Que viene Hay gente Vamos, vamos Amigos Amigos Aquí hay gente De distintas denominaciones Religiones Estas Vente Ahora No hay denominación Aquí Se llama Jesucristo Nombre Sobre todo Nombre Se salva Ven que ver